¡Hola! Yo creo que no podíamos haber elegido el mejor lugar Me encuentro en Aum, me reencontré nuevamente conmigo misma El silencio es todo, así que de verdad que este es un lugar maravilloso Siendo estas grandes fotos que van a salir Yo creo que en este momento ustedes las van a estar viendo En esta entrevista y claramente en la portada de Revista Caras Van a ver a Nicole Moreno La verdadera Nicole, no las chicas del personaje Así que va a estar todo muy bien y yo creo que también se van a sorprender ustedes Este 2017 tengo grandes proyectos y uno de ellos es aparecer en una película Va a ser la primera que voy a realizar en todo este tiempo Así que me encuentro muy contenta, muy motivada, muy feliz Y esperemos que salga todo a la perfección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!